¿Qué le prestas a la selección? ¿Qué le das? ¿Uno de la cuarta división? Gustavo, ¿cómo te va? Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Qué hay de River? ¿Títulos? Bueno, títulos de River, Gustavo. El más importante que tiene que ver con el tema salud dieron negativo todos los hisopados. ¿Por qué? ¿Por qué remarco esto? Porque ayer te había comentado que dieron positivo dos personas que estuvieron en el vestuario en la cancha de Boca. Y te hablo del médico Federico Brandt y del dirigente Eduardo Barrio Nuevo. Por eso, alivio para Gallardo que esta tarde va a definir si Gonzalo Montiel viaja a Mendoza. Como te venía contando, no hay ninguna clase que Montiel sea titular contra Godoy Cruz. Porque en la práctica de hoy tampoco hizo trabajos futbolísticos, hizo dos tipos de ensayo, Gallardo. En primer lugar, insistió con el mismo módulo de la bombonera, es decir, con línea de cuatro en el fondo y con la presencia de Palavecino y Carrascal entre los once con vivo en el lugar del suspendido Milton Casco. Y después puso la línea de tres, ingresó Héctor David Martínez y a ver si aciertan a quién sacó para que ingrese Martínez de mitad de cancha hacia adelante. A Carrascal. No, salió Palavecino, salió el autor del gol en la cancha de Boca. Veremos qué hace el muñeco. Si juega con línea de cuatro, el único cambio me parece que va a ser el de Vigo por Casco. Ahora, si cambia y retorna a la de tres, veremos si el que sale es Palavecino o si mete otra modificación. Porque fíjate que a veces, en la previa del Superclásico, probó con un equipo, pero después jugó con otro en la cancha de Boca. Bueno, es cambio el raro. Porque digo, sacar al que hace el gol, hizo el gol Palavecino. Sí. Exactamente. Y como él lo dejó a Carrascal, pidió que no lo vendan, le dio la 10, lo mima, lo cuida, lo protege, quiere seguir dándole partidos para tener razón. Para tener razón. Porque cuando juegue bien, va a jugar bien. ¿Con quién juega ahora? Con Godoy Cruz. Y por ahí juega bien con Godoy Cruz. Y entonces te dicen, Callardo tenía razón. Porque es un crack. Es Carras crack. Pero, Gustavo, el jugador yo creo que también necesita un buen partido como para tomar confianza. Y a ver, y vamos a ver si lo puede cumplir con Godoy Cruz. Hasta ahora no ha logrado despegar. Yo lo que tengo claro es que la confianza de Gallardo en él es muy grande. Ahora depende del jugador. Me dejan dar un título vinculado con Borré porque estaba esperando una respuesta de un mensaje y me acaba de llegar. A ver, la situación es la siguiente. El Palmeiras está presionando. De hecho, el técnico Abel Ferreira en las últimas horas dio declaraciones en Brasil diciendo que él no va a esperar tanto tiempo para que se resuelva la situación. Lo que yo puedo decir es que por ahora está todo stand-by. ¿Por qué? Porque el jugador no quiere irse ahora y en el caso de irse en junio quiere que a River le quede dinero y para eso quiere que esté todo documentado. Por ahora no hubo avances. El emisario del Palmeiras sigue aquí en Buenos Aires. Hablo de André Curí, que está en la zona de Puerto Madero parando, intentando seducir al jugador. Pero por ahora Borré no se mueve de esa postura en la que él dice que quiere que a River le garantice un dinero. Habrá que ver qué pasa en los próximos días. Pero por ahora, Gustavo, yo no estoy en condiciones de decir que está cerca de Palmeiras. Estuve leyendo las declaraciones de Ferreira. Pero por ahora hay que esperar. Que cuando le ofreció o le dijo a la esposa que quería casarse... Sacá mirá, sacá mirá. Sacá mirá que está en Sacaré, Paguá. Y pasa justamente la Ferrari. Dijo que cuando él le dijo a la esposa me quiero casar con vos, ella tardó dos meses en responderle. Creo que Borré está tardando un poquito más. Igual lo claro es que en junio se va, ¿no? Y parece. Que no hay manera que siga fuera. El tema es cómo. Ojalá se vaya dejando dinero en el club. Viste lo que declaró Ferreira, ¿no? Que leyendo un libro de Gallardo, de los libros que le escribieron a Gallardo, creo que fue River monumental, encontró una jugada que le sirvió para ganarle a River. Libro de nuestro amigo Borinsky. O sea, por Borinsky perió River. Se muere Borinsky. No sé si es el de Borinsky, ¿eh? No sé si es el otro, ¿eh? Me parece bien. Menos mal. De Biljian, creo. River monumentales. No sé si es el de Borinsky periódico. No sé si es el de Borinsky periódico. No sé si es el de Borinsky periódico.